Buenas noches, Barry. Un abrazo para ti y para todos los infinines y heroicos y valientes trabajadores venezolanos de televisión y en general de todo el sistema bolivariano de medios públicos. Hoy, concluida la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y Combate de la Pandemia por COVID-19, cuando llegamos al día 134 desde Venezuela a las órdenes del presidente Nicolás Maduro, inició todo este proceso de control y búsqueda del caso de COVID-19, de hospitalización, tratamiento y atención de los pacientes que hayan resultado positivo, el pesquitaje amplio, personalizado, casa por casa, pues, estando como estamos en la semana 20, pasamos a reportar las novedades más importantes en las últimas 24 horas en materia de manejo de la pandemia por COVID-19. Al día de hoy, debemos reportar 453 casos comunitarios, casos nacionales y 72 casos importados, de manera que hace un total entre los casos comunitarios y los casos importados de 525 casos en las últimas 24 horas de COVID-19. En cuanto a los casos comunitarios, tengo que señalar que 151 casos, es decir, el 33% del total de casos corresponden al Distrito Capital. 132 casos que se distribuyen de la siguiente manera. Bueno, vamos a decir, el 3%, pregunto que hay un comentario... ...el caso, es decir, el 35% del каким-nodo, de manera que hayan resultado positivo, de manera que hayan resultado positivo, de manera que hayan resultado positivo, de manera que hayan resultados, de manera que hayan resultado positivo. uno de San Bernardino y uno de San Pedro. Los restantes casos que se reportan en el Distrito Capital son procedentes de otros estados pero fueron pesquisados, fueron cartados en el Distrito Capital. Los restantes casos comunitarios se distribuyen de la siguiente forma. 97 del Estado Zulia, 69 del Estado Miranda, 44 del Estado La Guaira, 38 del Estado Sucre, 16 del Estado Mérida, 14 del Estado Bolívar, 8 del Estado Falcón, 8 del Estado Moneda, 4 del Estado Nueva Esparta, 3 del Estado Aragua, 1 del Estado Táchira. En cuanto a la distribución por municipios de estos otros estados, donde también se reportaron casos de infección por COVID-19, todavía mantenemos muy vivo el foco del mercado de las pulgas. Los 97 casos del Estado Zulia, de los restantes casos, 69 están vinculados al foco del mercado de las pulgas y el casco central de Baracaibo. Y los otros 28 casos proceden de municipios que están fuera del casco central. 6 de San Francisco, 5 de Machique de Perijá, 4 de Concepción, 3 de Santa Cruz de Comuncia, 2 de Varal, 2 de Jesús María Centrum, 2 de Bachaquero, 1 de Sucre de Gobure, 1 de Tia Juana, 1 de La Guajira y 1 de Cabino. En el caso del Estado Miranda, tenemos 69 pacientes reportados en las últimas 24 horas, 33 de Sucre de Petare, 20 son del municipio de Baruta, 4 son del municipio de Tia Juana, 4 del municipio de Ratillo, 2 de Chalayá, del municipio de Cristóbal Rojas, 2 de Barena, municipio de Taza, 1 de Independencia, 1 de Fumare del Tull, municipio de Ander, 1 de Cuba, municipio de Ordeneta y 1 de Zamora. Los 44 casos del Estado de La Guajira se distribuyen de la siguiente forma. 31 proceden de las distintas perroces del Estado de La Guajira, 10 de Mequetía, 8 de Catalamar, 4 de Calaballera, 4 de Carlos Tullet, 2 de La Guajira, 2 de Ordena y 1 de Macuto. Y 13 son personas que, recibiendo en otros estados, fueron captados en el Estado de La Guajira, en los procedimientos de destitaje que permanentemente hacemos, sobre todo donde tenemos focos activos. Estos son 13 casos, 12 son del Distrito Capital y uno es del Estado de Miranda. Respecto al Estado Sucre, que es otro de los focos que tenemos muy activos en la actualidad, de 38 casos descritos en el Estado Sucre, 31 proceden de la capital de Cúmana y 7 de San Antonio del Golfo. Los 16 casos del Estado de Mérida proceden 8 de Alberto Adriani, el Vigía, 4 de Tobar, 1 de Timote, 1 de Mérida y 1 de Tarreciolo, Parra, Olmedo. Para completar los 16 casos, describimos un paciente que, aun cuando es residente del Estado de Zulvia, fue captado en el Estado de Mérida. Los 14 casos del Estado de Bolívar proceden 12 de Tumeremo, del municipio de Sifontes, 1 de Piad, de Upata, y 1 procede del Callao. Los 8 casos del Estado de Falcón se distribuyen así, 4 son de Punto Fijo, Cariubana, 3 de Tumeremo y 1 de Capital, de Coro. Los 8 casos de las últimas 24 horas en el Estado de Monagas proceden de la capital de Maturín. En el caso de Nespart tenemos 4 pacientes, 2 provienen del provín del campo, 1 de García y 1 de municipio Villalba. En Aragua tenemos 3 casos, 2 son de Santa Cruz, el municipio de José Ángel Lama, y 1 es una persona residente de Maracaibo, pero captado en el Estado de Aragua. Y en el Estado de Sáchira, un solo caso que procede del municipio de Árila. En cuanto a los 72 casos importados, 67 proceden de Colombia, 3 de Ecuador, 2 de Perú, 45 hombres y 27 mujeres que están siendo actualmente atendidos por todos nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de sanitario, la Fuerza Armada Nacional Unioniana, la Defensa Civil en los pasos que tenemos en nuestras fronteras occidentales y en nuestras fronteras sur. Al haber escrito la ubicación geográfica de los casos de las últimas 24 horas, ustedes entenderán, hermanas y queridos hermanos, la razón por la cual el presidente Maduro, con la asesoría de la Constitución Presidencial y el Comité de Expertos, decidió que el proceso de flexibilización estos siete días, en esta semana que va transcurriendo, se hiciera en tres niveles. Hay un nivel donde ustedes mismos se habrán percatado, hay persistencia de focos activos como Caracas, Miranda, Sucre, Bolívar y La Guaira. Y estos son estados y municipios que necesariamente debe mantenerse la cuarentena estricta. Los restantes estados del país, con distintas modalidades, según el nivel 2 o el nivel 3, están viviendo en los actuales momentos procesos de flexibilización. Lamentablemente tenemos que decidir el día de hoy que cuatro hermanos venezolanos fallecieron por la acción letal del COVID-19. El primer caso es un habitante de aquí, de la ciudad de Caracas, un señor de 63 años de edad, de la muy histórica y populosa parroquia San Juan. Este señor trabajaba como supervisor en una cadena de farmacias y viajaba frecuentemente a distintas regiones del país, entre las que se encontraban Zulia y el Estado Sucre. Al mismo tiempo, presenta problemas de diabetes, enfermedad de méritus y enfermedad renal crónica. El primero de julio comienza a presentar fiebre, tos productiva, y eso se le agregó la dificultad respiratoria, característica de la afectación pulmonar del COVID-19. Apoyó un hospital centinela el 14 de julio. Siempre hacemos énfasis en eso. Si usted presenta algún tipo de síntoma, fiebre, malestar, si no siente olores, si tiene conguna nasal, si tiene dolores frecuentes de cabeza, si tiene una sensación de malestar generada, de debilidad generada en el cuerpo, no es él. Para estudiar alguno de los centros centinela, de los CDI, para que se le realice la prueba correspondiente. Fíjense que, lamentablemente, se pierde tiempo muy valioso para atender a los pacientes con COVID. Y mientras más temprano se haga el diagnóstico, y más temprano se aborde con el tratamiento establecido según los protocolos, pues mayores probabilidades tenemos de que la enfermedad transcurra con un curso más benigno. Pues bien, esta señora del 14 de julio apoyó a un hospital centinela, se le practicó una radiografía de toras, allí aparece el típico de neumonía bilateral. Él presentó un empeoramiento de su cuadro de insuficiencia respiratoria y evidentemente las pruebas rápidas y pruebas confirmatorias para COVID-19 dieron positivo. Se hospitalizó en aislamiento y lamentablemente tuvo una mala evolución de su cuadro respiratorio y falleció en horas de la noche desde el día de ayer. El segundo caso también es de aquí, de Caracas, del distrito capital, de la parroquia Santa Rosalía. Un comerciante que atendía un abasto en la cota 905. Este señor, de 67 años de edad, presentó antecedentes de diabetes y de asma. El 6 de julio empezó a procesar síntomas, tos, fiebre, boteo nasal y luego a eso se le agregó dificultades respiratorias. Cerró seis días, hasta el 12 de julio para acudir a un centro de salud. Allí se decidió su ingreso porque era un cuadro muy sugestivo de una infección por COVID-19. La evolución fue mala. El 24 de julio progresa hasta una insuficiencia respiratoria muy severa. La función pulmonar se deterioró de manera acelerada. Se ingresó en carácter intensiva pero no se pudo hacer mayor cosa puesto que presentó un cuadro abudo de insuficiencia respiratoria grave que lo condujo a la muerte. El tercer caso es de Petare, del municipio de Sufre, Estado de Miranda, parroquia Leóncio Martínez. Este señor contador que tenía antecedentes de hipertensión arterial, de sobrepeso, que no tiene antecedentes de viajes recientes ni contacto aparente con casos positivos. Así de insidioso, así de traicionero en este virus. El 25 de junio inició síntomas o malestar mental y dificultad respiratoria. Apoyó un centro privado el día 28 de junio. Allí fue ingresado con un diagnóstico de infección respiratoria, baja de posible esterolía viral, insuficiencia respiratoria aguda leve y un PCR positivo para COVID-19. El 30 de junio se agrava su cuadro con una dificultad respiratoria progresiva y el 8 de julio ya esa insuficiencia respiratoria había adquirido visos de gravedad, por lo que fue trasladado una unidad de terapia intensiva y fue sometido a ventilación mecánica. Lamentablemente hubo un deterioro de su estado general que condujo a su fallecimiento en horas de la mañana de ayer. El cuarto hermano que lamentablemente fallece por la acción del COVID-19 es un señor de 81 años de edad del municipio de San Cristóbal. Este señor venía antes de sentir insuficiencia material. y el día 20 de julio inició síntomas. Tomos, fiebre, dolor de cabeza, a eso se agregó dificultad respiratoria. Acudió un centro de salud el 22 de julio y allí fue diagnosticado con un posible COVID-19, una neumonía bilateral y una insuficiencia respiratoria aguda moderada. Se realizaron pruebas rápidas y pruebas moleculares diagnósticas confirmatorias y ambas vieron positivas. La acusación fue mala. Debimos atenderlos con ventilación asistida y hubo un deterioro progresivo de sus funciones respiratorias que lo condujeron a la muerte. Queremos enviar en nombre del presidente Nicolás Maduro un abrazo y me sacondré a los familiares, a los deudos de estos cuatro venezolanos que salieron en esta lucha de todo el pueblo de Venezuela contra el COVID-19. ¿En realidad que al día de hoy venezolanos reportan 15,988 casos en estos. Esos 15,988 casos, 9,900 casos, el 62% ya se encuentran completamente recuperados. Y a pesar de que Venezuela tiene brotes en estos momentos y tiene focos importantes distintas partes del país, una prueba de los resultados que se han obtenido con distanciamiento social, con la cuarentena, es que tenemos un número de recuperados mayor que el número de casos activos y eso permite que sea menor la posibilidad de que una persona resulte contagiada, puesto que se ha distribuido en el tiempo en todos estos meses, en todas estas 20 semanas, la cadena de contagios por COVID-19. Sí, Barry, continuaba, diciéndose que tenemos un número importante de pacientes recuperados, 9,959 y actualmente Venezuela tiene 5,883 casos activos. De esos casos activos, 4,482 están en hospitales y 1,250 en centros diagnósticos integrales, lo que hace un 98% del total de casos activos en el Sistema Público Nacional de Salud. 151 están en clínicas privadas y Venezuela reporta hasta el día de hoy, lamentablemente, 146 venezolanos fallecidos. En cuanto a la distribución por sexo, 53% son africanos, 41% del sexo femenino. Y un dato importante también es que de todos los casos activos, es decir, de 5,800 casos activos, 4,634, vale decir, el 79% del total de casos se encuentran completamente asintomáticos. Imagínense ustedes que solamente podemos saber que una persona que está infectada por COVID-19 si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene dificultad respiratoria. Pero esto es solamente el 20% de los casos. Hace el 80% del total de casos pueden andar por la calle deambulando libremente, se pueden montar en un ascensor, se montan en un carrito por puestos, se montan en un autobús, a un mercado, como en el caso de las pulgas, y sin saberlo la persona que está siendo infectada puede infectar a varios de los que estén a su alrededor. El 80% del total de pacientes son asintomáticos. 1.129 cursan con insuficiencia respiratoria aguda leve, 96 cursan con insuficiencia respiratoria aguda moderada, y 24 cursan con insuficiencia respiratoria aguda grave que requiere esa atención en la unidad de cuidado intensivo. Venezuela reporta también hasta el día de hoy en su realización de pruebas llamadas PDR y pruebas moleculares de PCR 1.502.597 pruebas en total para llegar a la proporción de 50.087 pruebas por millón de habitantes. Tiene Venezuela uno de los más altos índices en el continente de pruebas por millón de habitantes. Bueno Barri, este es el reporte del día de hoy de las 24 horas. Enviamos un gran abrazo a todo el pueblo de Venezuela e insistimos en que se mantengan los frenes distribuidos en todo el territorio nacional. donde tenemos focos fuertes o alentenas radicales. Donde los focos son relativamente manejables o moderados pues es una flexibilización parcial y donde afortunadamente tenemos muy pocos casos pues es una flexibilización donde se incorporen mayor número de sectores comerciales y laborales. Un gran abrazo a todas y todos.